El país, nuestro país, el Ecuador, constantemente vive climas de inseguridad, de inestabilidad, de desconfianza y hoy no es la excepción. Estamos pasando por momentos de esta naturaleza que afecta a la sociedad entera, principalmente a las clases populares, en sus economías y todo lo que se llama el vivir, el buen vivir y eso es lo que nos está pasando. Aspiramos que el presidente de la República, don Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, rectifique, se encuentre con él mismo. Permanentemente ha dicho él que viene desde abajo y los que estamos y venimos desde abajo sabemos lo que es el hambre, la necesidad, pero también aspiramos siempre a tener mejores días. No solamente en lo personal, sino para la familia, nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad entera. Aspiramos y seguimos aspirando que el Ecuador se reencuentre con la paz y el progreso, la reactivación económica y la reactivación social. Esperemos. Estaremos atentos al desenvolvimiento, al desarrollo de todas estas cuestiones que están en la coyuntura política y social. Volveremos. Adiós. 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 Adiós.